Música ¿Disfrutando de Los Palmeras? Sí, acá un rato en el city Canta, es lo mejor que hay, Los Palmeras La verdad que los vengo a ver siempre, cada vez que vienes a Rosario Disfrutando de una fiesta, una fiesta muy linda, aguanta Los Palmeras Sí, disfrutando acá con la familia, así que bueno, venimos a pasar una noche agradable Siempre con Los Palmeras, siempre cada vez que están Los Palmeras acá, nos hacemos presentes ¿De fiesta con Los Palmeras? Me encantan, los amo La verdad que es un show para no desaprovecharlos ¿Alguna canción favorita? El Bombón Todas, son todos hits, me encantan todos Todas, me encantan todas Chavalero, el chavalero no puede faltar Ah, no, no, perra, mal Todas No te puedo decir una porque son todas Si escuchan Los Palmeras y se para todo el mundo a bailar ¿Fanático desde siempre? De chiquito, sí, así de contento de verlos Fanática La primera vez que venimos acá, pero todo hermoso ¿Fanática desde siempre? Desde chiquita ¿Hace cuánto que lo siguen? Ah, imagínate, tengo 66 años Nací con él ¿Qué expectativas para recital? Ah, siempre que vengan a una fiesta Siempre Aparte en un lugar hermoso como es el City Center Sí, re lindo, re lindo Todo el mundo vive en la bebe Sabadeo Yo soy sabadeo Sabadeo, sabadeo Sabadeo, sabadeo Yo soy sabadeo Sabadeo, sabadeo Sabadeo, sabadeo Sabadeo, sabadeo Sabadeo, 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 sabadeo CC por Antarctica Films Argentina